El segundo libro de los reyes. En aquellos días, y lo escondieron de Atalía, por eso el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante seis años, mientras Atalía gobernaba el país. En el séptimo año del reinado de Atalía, el sacerdote Joyada mandó llamar al templo del Señor a los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos, y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el templo del Señor. Luego, les mostró al hijo del rey. Los comandantes hicieron todo tal como el sacerdote Joyada les había ordenado. Los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso, así como de los que terminaban el suyo. Los llevaron a todos ante el sacerdote Joyada, quien les dio las lanzas y los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David, y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey con sus armas listas. Formaron una hilera desde el lado sur del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joyada sacó a Joás, el hijo del rey, puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ungieron y lo proclamaron rey, y todos aplaudieron y gritaron. ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó, ¡Traición! ¡Traición! Después, el sacerdote Joyada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas, ¡Llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo, y maten a cualquiera que intente rescatarla! Pues el sacerdote había dicho, ¡No deben matarla dentro del templo del Señor! Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio, y allí la mataron. Luego Joyada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. Toda la gente fue al templo de Baal, y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos, y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joyada puso guardias en el templo del Señor. Toda la gente del reino se alegró, y la ciudad estaba tranquila, porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje, pondré sobre tu trono. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Si tus hijos guardan mi alianza, y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre, se sentarán sobre tu trono. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré, porque la deseo. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él, brillará mi diadema. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no, hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti son tinieblas, cuán grande será la oscuridad. Gracias por ver el video.